Eres como el viento que no sabe lo que hace Eres la tristeza que ha dejado en mi querer Eres una nube cuando empezó a llover Siento que tu labio te ha salido en mi piel No sé, pero que a mi verano De que ha siempre lo rico Quiero por Marta Bay Te llevo siempre mis pies Cuando la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio Enamorado y ataló un beso Bajo la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio Enamorado y ataló un beso Déjame en silencio y en tu nace de pasión Háblame del viento y fundámonos Quiero de tu cuerpo que abra fuego mi dolor Porque mi deseo es hacer el amor Bajo la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio Enamorado y ataló un beso Bajo la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio Enamorado y ataló un beso Bajo la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio Enamorado y ataló un beso Bajo la lluvia tu pelo nejo Cambió la noche y llegó el silencio